Esta mañana, después de tanto tiempo, he vuelto a tener ganas de suicidarme. No digo la idea originaria y tampoco original, el impulso rebende e infantil, las ansias de revancha contra un mundo al que en ausencia mi presencia me importara una perfecta e incontestable mierda. No digo el orgullo ofendido y enclenque del artista que está siempre esperando el aplauso, como espera la lluvia un campesino, pero por motivos muchos menos nobles. Hagan lo que hagas, de vez en cuando los campesinos, con los animales de corral, si se encariñen. No digo los planes, planos y perfectos para edificar el circo de un poema y entretener a gente que ya no hacía aburrida y así merece morirse. Digo ganas, no la proclamas o flama que implama la denuncia social de que el planeta no avanza como debería y que no hace falta que pise en el freno, que me bajo en marcha y por supuesto ninguna afrenta a un dios que es tan real y creíble como Spiderman, pero mucho menos buen vecino. Digo esas ganas que me asaltan cuando llueve, cuando hasta los paraguas se dan por vencidos y adquieres la infame conciencia de la triste belleza de las cosas y solo sabes que el pasado ocurrió mientras estabas en otra parte y el presente pasa, quieras o no, y del futuro la única certeza que puedes permitirte es que aunque se detenga por un rato, el aguacero volverá a llover sobre tu vida. Estas ganas de inventarme un dios que me explique este acertijo y me estafe con mentiras convenientes. Pero miro hacia arriba y solo veo un estratégico panel de nubes a punto de alquilarse como espacio publicitario y miro hacia abajo y el miedo caracol corre veloz dejando atrás la melosa lentitud de los relojes. Una mujer, un hombre, un sistema, mueren de exceso, de vacío y una niña pequeña, como un universo, sueña que sueña un ser capaz de todo, de hacerlo todo y comprenderlo todo un ser interminable que cabe en el mordisco de un parpadeo un ser que sea. Y la niña le dedica antares de plastilina, catedrales de puré, evidentemente góticas y cuando se asusta por las noches dos o tres inquisiciones para quemar las dudas. Le murmura preguntas a ese ser y el silencio le grita las respuestas. Tres minutos antes de morir, la niña pequeña que ya no es la niña pero sí nuevamente, diminuta, admitirá lo que siempre supo y le enseñaron a olvidar, que ese ser capaz de todo, de hacerlo todo y comprenderlo todo, era ella misma inmoraleja arrepentirse, se empezara a creer en Dios, por eso sigo siendo ateo. Digo ganas, 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 ganas de suicidarme sin excusas esas ganas mías, firmes y distraídas, que se dispersan por el canto de una mosca lo frenético batir de alas de una pequeña lagartija pero vuelven a reunirse como partículas de un gas memorioso solo y inerte en apariencia, cual cocodrilo a la hora de la siesta esas ganas de creer en algo que no sea lo contrario de la vida y busco alrededor y miro y la historia es una playa en la que la marea sube cuando alguien la escribe hay un duende muriendo de pena en la cara oculta de cada carcajada y cuando dos amantes se ensamblan por primera vez ya están ensayando el abrazo de la última despedida ¿por qué lo intentamos? si sabemos que los dados están cargados de cupier a sueldo de una banca implacable quizás, solo quizás porque esperamos que el destino se canse de gastar que el destino se canse por un rato de ganar y podamos celebrar nuestros empates pero esta mañana, después de tanto tiempo desperté con ganas de suicidarme esas ganas tan mías tan despertador metafísico que me acuchilla el sueño y que podría apagar con una mano pero no consigo liberar el brazo del nido de la manta por miedo a que se convierta como en aquel cuento de Cortázar en la extremidad de un monstruo diferente al que siempre he sido y una vez y otra vez y otra vez más creí que solo el amor me podía salvar de la monstruosidad que escondo mal y siempre tardé y te dije y te propuse algo así como tejeremos con tus luces y mis sombras un abrigo de piel sin memoria inventaremos un idioma nuevo para decirnos todo sin prometernos nada gozaremos del insomnio compartido la noche será solo un decorado para frenar el día no habrá telones entre tú y yo mientras el mundo arde detrás de las cortinas y si, se intentó pero vinieron los bomberos porque siempre vienen los bomberos cuando nadie los necesita los bomberos y el amor existen por el mismo motivo son los extremos de un incendio que siempre acaba en una columna de humo y en olor a cemento mojado y entonces por eso despertarme con ganas de suicidarme y resentir que todo el mundo tiene un plan un mail, un whatsapp que a mi no me ha llegado y solo sé y yo que solo sé seguir las calles sin indicaciones, sin mirar los carteles hace siglos que no me funciona el GPS y no me puede fotografiar ningún satélite soy el número que no suma ni resta en tu cariño binario un bit no cuantificable ese rostro pixelado en tu memoria puede que me quisieras entre dos capítulos de tus series favoritas incluso si fuera Juego de Tronos pero no me diste la clave de tu wifi y el amor se nos quedó sin datos también por eso ganas de perderme para que me busques en el modestio vacío que dejaré colgando del armario el hueco entre dos palabras que no dicen demasiado el verso que parece imprescindible pero que acabarás gritando en la versión final la libertad de que me escriba la poesía más que escribirla prefiero ser poema a ser poeta porque el poeta salta da dos vueltas de metáfora en el aire se estira con un verbo feroz y pasa limpiamente por el arco encendido del poema para caer intacto, victorioso al otro lado de sus pulidos fónemas y con modestia de cíclope parpadea agradeciendo los aplausos yo tropiezo tiemblo con un adjetivo de intemperie me quemo, me quemo salto, me quemo y callo soy un charco en la pista el revés de cualquier récord un atleta apático que compite con su sombra y llega tarde me levanto manchado de barro y verso le guiño el ojo a mis derrotas que siempre están en primera fila y vuelvo a saltar incierto y feliz como la palabra alegorio pero todo pasa y solo quedan esas ganas de suicidarme como las que tuve cuando era niño pero eso que he contado en un buen libro que no le dio casi nadie y en un par de poemas olvidados porque de los poemas nos interesa lo mismo que de la gente la parte que habla de nosotros el resto es un envase descartable y estas ganas de ponerle letra al zapatero de si empieza en mi cabeza que lleva años cantándome una rumba que dice que ya fue ya fue ya fue lo que tenías que ser ya fue y si no fuiste lo que querías pues jódete pues jódete pues jódete y por supuesto olé espera, espera que queda acaso una alegoría de mi vida o un globo que persiste en sus errores un globo amarillo como los ojos de los gatos ciegos que me miran todo el tiempo mientras escribo no es verdad que recordarse a volver a pasar por el corazón los recuerdos son rebotes de guijarro contra el lomo de una ballena que ya nada en otro mar toda ventana por la que quise asomarme es ahora una postal a la venta de una tienda de souvenir cerrada al público los otros amados los rostros amados se besan a las tres y media de la tarde con sus bocetos deformados las tapas de las alcantarillas son las rejas del suelo o la frontera del cielo recuerdo haber olvidado todo esto y la única verdad que no puedo mentirme nada volver a hacer salvo nada estas ganas que sabes que acabarás cumpliendo aunque solo sea para poder verte por una vez como un genio solidario con deseos propios y ajenos esas ganas fondo del río de deshielo patagónico que me llama ganas que conozco el antibiótico al que soy alérgico y podría matarme en un cuarto de hora y a dar cierta lógica paradójica en el hecho de que los antibióticos sirven para acabar con infecciones locales y yo solo quise convertirme en epidemia tornillo a tornillo se va aflojando la sonrisa el amor ya no le hace cosquillas a la muerte y la vida es un prestamista que te cobra demasiado por tan poco los amantes se espían la recíproca desnudez en el espejo porque en directo ya no les entusiasma los árboles del parque despiden a las hojas sin indemnización el semáforo telegrafía la verdad absoluta en un idioma que nunca entenderé y me diluyo en la memoria de alguien que me recordaría para siempre derramadas de sus sobres sin abrir yacen las cartas que no llegué a enviar cuando el mundo todavía funcionaba y el sol acudía responsable a su trabajo mando mi sombra cada día a comprar alimentos coloridos para pintar los platos de esperanza contra todo pronóstico mi sombra regresa a mí yo no lo haría luego encuentro el dinero y compruebo que se ha quedado con la vuelta un niño que fui en la comisura del pasado enciende una antocha de palabras para dejar de temer a la oscuridad y sus espejos y funciona funcionó funcionaba pretendo iniciarme tarde como siempre en el noble arte de la papiroflexia la papiroflexia con folios repletos de versos borroneados pero todos los pájaros que voy doblando me miran como peces a punto de masticar el anzuelo que lo llevará al mercado caso mariposas de recuerdo y las dejo escapar porque solo volando me salvan de la amnesia merecida mi abuelo me enseñó que siempre que llovió poró pero este diluvio de ausencia ya va durando demasiado y acaso sea tarde para enseñar a nadar a mis pájaros y asumir su futuro de pescados ya poco importa el final de la novela o la armadura perforada del poema cuando las bestias se atrevan a venir solo hallarán el humo de la hoguera que no encendí y una brasa diminuta de mí apenas el reverso indeciso de una chispa entonces empezará a llover esta mañana desperté con ganas de suicidarme y se me hizo la noche enhebrando los motivos de un collar con el que ahorcarme hoy ya es tarde para eso a ver con qué ganas despierto mañana en algún lugar el niño que yo era ya no le tema nada porque no le queda nada entonces la antorcha de palabras que fui se apaga bravo gracias 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 Gracias.